Estamos de regreso con las informaciones, señores, está desaparecida la señora Mari Méndez Gómez, la cual fue atropellada y se encuentra en la habitación 226B del Hospital Darío Contreras de la Ciudad Capital, con una pierna fracturada. Y es que según los datos ofrecidos por parte del personal voluntario del hospital, la señora Méndez dice tener dos hijos. Ella está extraviada, no desaparecida. David y Argentina Berroa son sus hijos y ella pide que por favor vayan en su auxilio. Si usted la reconoce o conoce a alguno de sus familiares antes mencionados, pues pasar por el hospital Darío Contreras a recogerla. Y un adolescente que no sabe cómo regresar a su casa está en el destacamento de Sestur, en la zona colonial. El joven extraviado fue encontrado por agentes de la policía de esa zona turística. Este adolescente con condición especial lleva dos días en el destacamento de Sestur. Si alguien conoce a sus familiares, por favor comunicarse a los teléfonos de Sestur en la zona colonial 809-754-7998, así como el 809-689-9574. En tanto, un hombre murió este miércoles cuando era conducido a un centro de salud en Neiva tras ingerir una sustancia tóxica. El fallecido es Manuel Erasme, de 32 años de edad, quien supuestamente ingirió una sustancia que hasta el momento se desconoce. Según reporte de nuestro corresponsal Faustino Reyes, la policía investiga el caso. Y hoy les contamos cómo va el montaje en el Estadio Olímpico de nuestra fiesta de aniversario.